Les tengo que contar una gran noticia de interés institucional. Vamos a recibir una charla organizada por la Dirección General. Esa gente ni sabe lo que quiere. Yo me sé más de una historia. Lo que pasa es que no digo nada. Pero un día de estos se lo cuento a usted en confianza. Yo tengo todo controlado. Morita, Morita, ¿estás acá? Bueno, continuamos. Si tienen dudas, es mejor que consulten en este momento y aclarar lo necesario para no crear un mal ambiente laboral. Recuerde, fomentemos una comunicación asertiva. Y evitemos los rumores.